En la vida existen muchas cosas que apreciamos y valoramos, pero algo que ha sido muy valioso y apreciado en todos los tiempos desde la antigüedad es el incienso por sus muchos beneficios emocionales y espiritual. El incienso es una resina, también conocido como copal, que es extraído de los árboles de Posbelia y ha sido muy valorado y muy apreciado desde hace más de 5 mil años. Es tan valioso que es considerado como uno de los mejores regalos. De hecho, en la Biblia habla de cómo los reyes magos le regalaron incienso al niño Jesús porque era algo muy valioso y muy apreciado. En la actualidad, el aceite esencial de incienso es conocido como el rey de los aceites esenciales por sus amplios beneficios para el bienestar y la salud. Desde los tiempos antiguos, el incienso se ha utilizado para rituales sagradas y ayuda espiritual. En la actualidad, el incienso sigue siendo utilizado en rituales sagradas en muchas religiones y se ha publicado más de 100 publicaciones sobre los beneficios que ofrece el incienso para el bienestar y la salud. Antes de seguir, me gustaría invitarte a que le des clic a este video. Comparte este video con las personas que piensas que se puede beneficiar de esta información educativa e informativa. También suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo los videos educativos e informativos que estamos produciendo. Sigamos entonces. El aceite esencial de incienso trabaja a nivel celular que promueve la función celular y la salud de las articulaciones del hígado, los pulmones, el sistema gastrointestinal, los músculos y el tracto urinario. Una de las investigaciones muestra que el aceite de incienso apoya con la función inmune y la actividad cerebral saludable. Además, para aquellos o aquellas que le gustan lucirse o verse bellos o bellas, este poderoso aceite es venerado por su capacidad de embellecer y rejuvenecer la piel que se ha utilizado desde la antigüedad. El incienso es rico en alfapineno, que es relajante y estabilizador para la mente y el espíritu. Otro de los compuestos químicos naturales en el incienso es el limoneno, que es limpiador y edificante para el cuerpo y las emociones. El aceite esencial puro de grado terapéutico de incienso se puede aplicar tópicamente, aromáticamente se puede utilizar y también internamente. Aromáticamente podemos inhalarlo directamente de la botellita. Tiene un aroma delicioso, riquísimo, te ayuda a estabilizar la mente, te ayuda a calmar, te ayuda a relajar. O también lo podemos difundir, podemos poner tres a cinco gotitas en un difusor y difundirlo en la casa, en la oficina, en donde quieras que estemos, para ayudar con esos sentimientos estresantes, con esos sentimientos ansiosos, tristeza o cualquier momento difíciles que estemos pasando en ese momento. Además de eso, el incienso ayuda a darnos la confianza que necesitamos para tener ese autoestima que necesitamos. Se puede utilizar en los niños, se puede utilizar en adultos, en mujeres y se pueden beneficiar de este gran aceite tan valioso, el mejor regalo que uno puede recibir. Podemos aplicarlo tópicamente, remojamos el dedo, podemos aplicarlo detrás de las orejas, en los pulsos, en las muñecas, también debajo de la nariz, ¿por qué no? Para disfrutar el aroma. Podemos aplicarlo en el cuello, en la nuca y podemos tomar internamente una o dos gotitas con un poco de agua, tragamos el agua. Así de simple se puede aplicar el aceite de incienso. Ahora, el aceite de incienso a veces está de promoción, a veces está de regalo, especialmente durante este tiempo, que es el mes de diciembre, el aceite de incienso viene de regalo cuando hace una orden. Si quieres más información sobre cómo obtener este regalo, el mejor regalo, el rey de los aceites esenciales incienso, el más preciado, el más valioso, contacta con la persona que te compartió este video, cómo puedes obtener este aceite de regalo, el mejor regalo que puede uno recibir o dar. Para rejuvenecer o verse bello o bella, puede aplicarlo en su crema natural, una o dos gotitas, para ayudar a embellecer y rejuvenecer la piel. Tómalo internamente para ayudar a trabajar la función celular y proteger el ADN y las células en el cuerpo. Una vez más, para esos momentos estresantes, momentos difíciles que pasamos diariamente o constantemente, este aceite de incienso le puede ayudar. Así que te invito a que lo pruebes, te invito más que nada a que lo obtengas de regalo durante esta época de Navidad. Si necesita más información, también nos pueden contactar directamente. Abajo voy a poner la liga en la descripción donde puede encontrar más información sobre este poderoso, maravilloso, increíble aceite esencial de incienso. Y una vez más, te invito a que le des gustar este video, compártelo con las personas que se pueden beneficiar de esta gran información informativa e educativa y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo los videos que estamos por producir y también para seguir viendo los otros videos que ya tenemos disponibles. Así que gracias y nos vemos en la próxima.